Ya hace siete días que no hablamos y son una eternidad Te puedo imaginar bailando el rock con otro tipo Muchas gracias no me da No puedo consolar tanta morriña, tantas saudades Todo hoy me equivale a estar mal Hoy me queda solo ese retrato ¿Dónde estamos vos y yo? Rebozante de amor, amor insospechado Que en el drama creció lleno de paz No puedo consolar tanta morriña, tantas saudades Todo hoy me equivale a estar mal Y dice, dice que el tiempo te ocurra Hoy al norte a la pluna A ver si el tiempo y la altura Me ayudan a olvidar Me ayudan a olvidar Me ayudan a olvidar Me ayudan a olvidar Gracias.